...y todas las obras que se van a estar realizando próximamente aquí en la ciudad. Estamos con Ricardo Ceronero, nuestro especialista en turismo como todos los días. Un anuncio realmente muy importante. Hola Pablo, buen día. Sí, realmente felicitamos porque hablan las claras realmente de la política de Estado que tiene el sector del turismo para la presidencia de la Nación, para Cristina. Y esta obra de trenes y micros que se inaugura en Mar del Plata hablan las claras realmente del crecimiento y las obras que se están realizando en materia de turismo de todo el país. No solamente en materia de turismo, sino también para el estado social de la gente. Mar del Plata, hablando de Mar del Plata, en este invierno 60% de ocupación. Realmente maravillosa. Y mirá que bueno esto, con este porcentaje de ocupación y estas nuevas obras que van a permitir que arriben 1.400 micros por día, obviamente. La parte centralizada es en un solo lugar. Claro, y 30 formaciones ferroviares además, un objetivo que viene generándose desde la presidencia anterior de Néstor Guillén. Los turistas han elegido Mar del Plata, la costa atlántica bonaerense y también las termas, tanto las de Entre Ríos como las de Río Hondo en Santiago del Oeste. Para esta época es genial. Es genial realmente, porque se mezclan realmente todo lo que es el tema de termal con el termalismo, spa, vida natural y también el turismo con todos sus atractivos. Nota con las termas de Río Hondo. Hablamos con Mecha Mudix, empresario hotelera, y también con Gerardo Zamora. Sí, así es. Realmente, Terma es un potencial muy grande y que está creciendo día a día y eso es muy importante para todos nosotros, ¿no? ¿Fue positivo el tema de los feriados nacionales? Yo creo que sí, sí, porque el turismo de tres días se hace muy, la gente lo acepta bien, mucho más que el turismo largo, entonces eso produce que toda la región vaya a Terma de Río Hondo. La región se mueve, se mueve, incluso Córdoba, Córdoba, Terma tiene gran cantidad de turistas cordobeses. ¿Y eso tiende a romper la estacionalidad que tanto deseamos? Por supuesto, para Terma fue muy importante porque prácticamente estuvo, que se completa Terma de Río Hondo. Hay un programa muy lindo, un calendario turístico muy lindo para Terma de Río Hondo esta temporada. Los anuncios también son muy buenos porque el aeropuerto, el autódromo que ya está funcionando, nuevos hoteles, eso le va a dar un salto cuantitativo y cualitativo a la ciudad. Exactamente, además el museo del automóvil que está haciendo el gobernador Zamora es realmente extraordinario, una cosa que ni lo pensábamos nosotros. Más el año que viene que inauguramos el aeropuerto, Terma de Río Hondo va a tener un crecimiento no pensado en estos últimos años. Es decir que hay un trabajo en conjunto entre lo público y lo privado. Sí, exactamente, como debe ser, porque todos tenemos que tirar para el mismo lado. Habló también de turismo ayer en la pastura, dijo que es una industria que no tiene techo y la verdad, es la Argentina, no tiene techo y turismo. Sí, en el mundo creo que es una opción importante cuando se tiene un recurso natural como el agua termal y muchas cosas más para mostrar. Por ahí la gente puede ver a través de este espectáculo televisado, el lago de más de 30.000 hectáreas, navegación, bueno, y todo lo que se conoce en Santiago del Estero, pero hay cosas que no se conocen, que obviamente la sinergia entre el deporte, la cultura, bueno, la información, gracias a todo, permite que por ahí un destino turístico no pensado en términos de juventud o de spa, sino por ahí pensado históricamente en algo terapéutico, que venía la gente de la tercera edad, hoy se pueda convertir en un destino importante. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, y eso, como decía recién, no tiene techo porque genera mucho trabajo. Viajá por tu país es la consigna Conocé Termas de Río Hondo, 90% de ocupación en Santiago del Estero, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, vamos a continuar con Información Espectáculo.